Además, 36 hombres y 25 mujeres ingresaron a la policía como auxiliares. Estos jóvenes van a cumplir funciones de apoyo al servicio de policía en múltiples componentes de seguridad ciudadana, tales como atención a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y habitantes de calle en situación de vulnerabilidad, prevención y educación ciudadana, protección al turista y el patrimonio nacional, fortalecimiento de la cultura de seguridad en las vías, entre otros oficios. Serán tres meses de formación que permitirán formar a estos jóvenes y así prestar el mejor servicio a la comunidad risaraldense.